La idea del coreano o la idealización del coreano, perfecto, guapísimo, con dinero, caballeroso Si alguien conoce uno que me lo presente Siento que en general el coreano protege mucho la imagen, su imagen, la imagen del país Como para dar la percepción que todo está muy bien Hola amigos de Renunciamos y Viajamos, yo soy Tatiana, una colombiana viviendo en Corea del Sur desde hace 10 años Somos Lina y Andrés, desde 2014 recorremos el mundo gastando poco, dando tips útiles e inspirando almas soñadoras Ajusta el cinturón y acompáñanos a descubrir la magia del mundo en este décimo aniversario de aventuras Esto es Renunciamos y Viajamos Hace casi una década, mucho antes de que las series y el kpop pusieran de moda a este país Tatiana dejó su natal en Bogotá y llegó a Corea del Sur a buscar nuevas oportunidades y a vivir experiencias distintas Hoy este colombiano nos cuenta cómo es su vida en este país Si los coreanos son tan perfectos como los pintan las series Y de paso, deja algunos consejos para quienes sueñan con migrar a Corea del Sur Una pregunta que más de una de las personas que nos está viendo en este momento se hace es ¿Cómo llegó Tatiana a Corea hace 10 años? Ay, qué buena pregunta Yo me remonto más o menos al 2012 En ese año conocí un grupo de coreanos que estaban trabajando en Bogotá Y me hice amigo, amiga de varios de ellos Pasa el tiempo, seguimos en contacto Y en el 2013 yo decidí venir a conocer Corea Más o menos en septiembre Luego volví a Colombia Y no tenía o no me imaginaba vivir aquí en Corea Entonces Volví en el 2014 Y empecé a buscar la manera de quedarme Y fue por medio del trabajo Yo soy profesora de español En ese tiempo no habían tantos profesores como ahora Entonces pude como encontrar ese camino No ha sido fácil Porque el tema migratorio en Corea es muy complicado Pero pues ahí vamos Pero bueno, súper chévere que uno se pueda venir acá a quedar porque tienes amigos Pero realmente, ¿cómo hiciste para poderte quedar acá? En ese momento Yo también salía con alguien acá, con un coreano Y eso me ayudó un poco a estabilizarme acá Y como un impulso para poder hacer otras cosas Porque estando totalmente solo acá no es fácil Este es un país caro Y bueno, eso fue digamos que una gran ayuda De ahí para allá yo he ido buscando mis trabajos Y desde que llegué siempre he estado enseñando español Entonces por ahí me vinculé a Corea Pero me puedo imaginar que alguien que esté viendo este video Sobre todo una chica Dirá como que Ah, bueno, listo Pues seguramente me voy a levantar un coreano Porque tengo muchas ganas por allá Y entonces ya listo Así, breve Me quedé Migrar acá No es una cuestión de un, dos, tres y ya No, hay mucha gente que también se queda por estudio O sea, logran una visa de estudiante de coreano Que es la más fácil Tiene igual sus pros y sus contras Pero es un camino Becados también hay muchos Y en ese momento Habían varias academias de español también Y por medio de ellos también se pueden gestionar visas Cuando se es profesor Profesional te enseñas a hacer español Ah, muy interesante Eso es interesante O sea, no es que Ay, yo hablo español nativo Entonces yo puedo venir aquí a enseñar fácil No, hay que ser profesional Ser una licenciada En este caso tú tienes una licenciatura En enseñarse al español Entonces también como ir aterrizando a muchas chicas Porque ahorita con la nueva ola coreana Que hay en este instante Que muchas personas Muchas chicas Sobre todo por lo de los K-dramas El K-pop Se quieren venir a vivir acá Creen que es una vida fácil, ¿no? No, está muy idealizado El tema de la vida en Corea El tema de los hombres Que eso va a ser otra pregunta también Y no es fácil O sea, realmente no es nada fácil Y Corea es un país que te gusta o no te gusta Corea no es fácil para los extranjeros Si hay cosas maravillosas Es un país seguro Es un país donde realmente se pueden hacer cosas Si se proponen y si se trabajan Pero no es para todo el mundo este país Corea A ver Sí, Corea es Tiene una imagen muy global Muy fuerte En el mundo, ¿no? Pero estando acá Es una sociedad bastante cerrada Bastante Entonces tú no tienes El saludo con tu vecino Tú puedes durar en el edificio Donde estés años Y no tienes ni idea Quien vive al lado tuyo Nosotros pues venimos de Colombia Que es una cosa muy amiguera El saludo del vecino El chisme La cosa Aquí no Aquí cada uno está en su cajita Haciendo sus cosas De la manera que tiene que ser Como un camino muy marcado De lo que tiene que ser Y de lo que es correcto Y lo que funciona Y todo en la sociedad coreana Funciona de esa manera Hay meses que tengo que estar fuera de Corea Que tengo que irme Necesitas respirar Necesito respirar No, sí Hay días que yo escucho Esta vaina No No la No quiero más Los odio a todos Bueno, ¿y cómo son los coreanos? ¿Cómo son los coreanos? ¿Cómo los describirías? Ay, qué cosa Siento que en general El coreano protege mucho la imagen Su imagen La imagen del país Como para Dar la percepción Que todo está muy bien Que no hay conflictos Que no hay problemas El coreano también creo que es un Que es muy solitario Aquí hay un tema de salud mental Muy fuerte O sea, este es uno de los países Con la tasa de No sé si se puede decir la palabra Suicidio más alta del mundo Y dentro de esa tasa La mayoría son hombres Entonces es una vaina de Pensarse Corea Desde otro lado Desde otra mirada Entonces puedo decir que El coreano en general Hombre-mujer es No es tan amiguero Es muy reservado Tiene unos valores muy fuertes Familiares y nacionales Porque también aquí El tema como Por ejemplo En los hombres De prestar el servicio militar El honor La patria Ese nacionalismo Que se entiende también Desde una mirada Histórica Si yo me voy años atrás Como vivían Y qué pasó con toda la guerra Pues ahí uno Puede encontrar un montón De respuestas A lo que es Corea hoy Y su población La idea del coreano O la idealización del coreano Perfecto Guapísimo Con dinero Caballeroso Si alguien conoce uno Que me lo presente Por favor Yo creo que sí pueden existir Pero los que he visto Con esas características Así como un poquito cercanos Al drama Y a esta imagen que hay Son coreanos Que seguramente han crecido En otros países O que han estudiado fuera O que tienen conexión Con otra cultura Pero el coreano Que no ha salido de Corea Es un poquito diferente Es más cerrado Entonces que se vayan Bajando de la nube ¿No? Sí Es mejor aterrizarlas De una vez a la chica Sobre todo Que sí A ver yo no Se filas porque esto Me botan piedras Por todo lado Me censuran Me sacan de Corea Que sigan con Manolo Cardona Y Don Armando Don Armando no 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 Y un saludo Se que dije Se lenta Que derogar De chan De chan De chan Siendo como somos Los colombianos Y ya lo que nos has dicho Las pistas que nos has dado Sobre cómo son los coreanos ¿Cuál fue O cuáles fueron Tus principales Choques culturales? ¿O cuáles siguen siendo Esos choques culturales Aquí en Corea? Cuando yo llegué a Corea Una de las cosas Que me pasaba Todo el tiempo Eran los empujones En el transporte público Como en la calle Especialmente En el metro Entonces La gente mayor Va en su camino Y no se quita Tú tienes que quitarte Entonces Las señoras van Las señoras son muy fuertes Acá Y de un empujón Te mandan a volar Entonces Eso me chocaba mucho Porque ellas Iban empujando A todo el mundo Y No piden disculpas Pero No es porque Seamos extranjeros O por cualquier otra razón Simplemente Es así Otra cosa Que fue No un choque Tan fuerte Pero si es diferente Es el contacto físico Nosotros Somos muy De abrazo De la mano Del beso Este tipo de cosas Aquí el saludo Se limita a Esto Y ya Entonces Al principio Si me estaba haciendo Un poquito falta Ese afecto O ese Contacto físico Pero Ahora cuando yo voy a Colombia Me parece que es demasiado Ahora es como Ya Ya nos saludamos una vez Ya no es necesario Nada más ¿Qué comida extraña de Colombia? La de mi mamá ¿Y qué plato? Hay cosas acá Que no conseguimos La papa criolla O sea La papa criolla Es el oro Colombiano Además del oro El otro oro Colombiano Y acá Imposible conseguirlo Hay frutas Y el sabor De algunos Vegetales Si La variedad Que tenemos En general Aquí No digo Que no tengamos Buena comida Pero Es un poquito Diferente Los sabores No sé Si Ustedes Los han sentido Diferente Porque Hay muchas cosas Que se importa Y Si tú Tienes un tomate Y lo dejas ahí Tres semanas El tomate No se va a dañar Entonces Uno se está comiendo Esas vainas Y eso hace Que los sabores Se alteren ¿Y con el idioma? El idioma El idioma Yo sigo aprendiendo Coreano Yo he tenido Mis épocas Que he estudiado Mucho Por trabajo Por estudio Por otras cosas Hay momentos Que no tengo Tanto tiempo De estudiar Pero todavía Siento que Que sigue siendo Como Como ese Sentado Que le falta El peso No es que no Hable nada Porque Pues hago mi vida Acá Pero hay situaciones Que si Son frustrantes Por el idioma Y aprendiste Hablar el idioma Por tu cuenta O te metiste A estudiar Por mi cuenta Yo creo que Un 70% Y también He tomado Clases en academia Y también Me he metido Unas clases Que hay acá Del gobierno Para los extranjeros ¿Te puedes presentar En coreano? Bueno Un momento ¿Te entendiste? Éxito ¿Es fácil Ser extranjero En corea? No No, no, no Para nada ¿Cómo lo percibo yo? A ver Cuando yo llegué Hablando un poquito A través de los choques Culturales Una de las cosas Que me pareció Muy fuerte Es que Por ejemplo Iba en el bus Y la silla De a mi lado Nunca se ocupaba Así el bus Fuera lleno No se ocupaba Entonces Los primeros meses O casi que años Entender esa dinámica Fue muy chocante Y dolorosa Porque pues Uno se queda Con la idea De que Ahí tengo algo malo O porque soy extranjero O pero yo me bañé Sí, uno puede Como pensar Muchas cosas Esto yo se lo he preguntado A coreanos Precisamente Como para tener Otra perspectiva Y me han dicho Que el coreano Le tiene un poco Como de Entre timidez Y miedo Porque Aunque ellos Hablan inglés A mi me parece Que el coreano En general Puede entender inglés No se atreven A hablarlo Entonces Como no lo hablan Perfecto Pues se limitan A tomar simplemente La distancia Con el extranjero Sí creo que hay Un asunto De discriminación Por supuesto Especialmente Con la gente Que no es blanca Me refiero A gente De pronto De la India De Pakistán De África Incluso Latinoamérica La gente Que es más morena Del sudeste Asiático Sí siento que Hay como 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 una discriminación Que hay momentos Que sale obviamente A la luz De ciertos comportamientos Porque Creo que no No son tratados Como iguales Eso se puede ver De pronto Más en los trabajos O en otros ambientes En mi caso Ha sido un poco Diferente Porque yo Trabajo En el sector De educación Yo he trabajado Acá en universidad Y en varias instituciones Del gobierno Como profesora de español Y eso a mí Me da un estatus Por decirlo así El profesor acá Tiene un rol Muy importante En la sociedad Entonces Por ese lado Como que No he tenido Una mala experiencia Acá me tienen Contra la pared Con las preguntas Esta viene De nuestro Instagram Que hemos estado Subiendo historias Del tiempo Que hemos estado Con vos Y entonces Te mandan A preguntar esto A propósito Pues los que nos están Viendo en este momento Que nos sigan Entonces La pregunta es ¿Cómo un colombiano Podría conseguir trabajo En Corea Sin tener un título Profesional? Difícil Yo soy honesta Creo que las posibilidades Son mínimas Corea es un país Muy competitivo Y la gente Que llega Por un contrato De trabajo Son personas Muy cualificadas O muy estudiadas Entonces Entonces no es Como tan fácil Corea Hasta el momento No tiene ningún convenio Con Latinoamérica O con Colombia Como lo tienen Con algunos países De Asia Que es contratar Mano de obra Entonces Pues no hay muchas posibilidades Trabajar Sin documentos Sí Pero Con este gobierno Se ha complicado Mucho Yo conozco Mucha gente De varios países Que duraron Varios años Acá Trabajando De esa manera Y por diferentes Circunstancias Se han ido O los han Como se dice Agarrado Atrapado Y los han sacado Del país Ahorita El gobierno Que tenemos En Corea Es demasiado Exigente Con varias cosas Y no está Siento tan amigable Con los extranjeros Entonces No solo por eso Por otras cosas También Entonces No es tan fácil O sea No es imposible Hay mucha gente Que sigue llegando Que logra ubicarse Y que encuentra Algún trabajo Pero no es fácil Además que se exponen A que los exploten A que los Tengan en un lugar Trabajando Meses Semanas Y que no les pagan A no tener Seguridad social Entonces La migración Sin documentos Aquí O en cualquier lugar Es sumamente complicada Una curiosidad Que Que sí me gustaría Que me aclararas Es ¿Qué tan machistas Son los coreanos? Sí Desde ahí Creo que Sigue siendo Una cultura machista He escuchado cosas Por ejemplo En empresas O en trabajos Donde presionan Mucho a las mujeres Cuando se embarazan Para que salgan De las empresas ¿Sí? Cuando usted Tiene acá un contrato Y trabaja Sobre todo Una coreana Tiene unos derechos Y unos beneficios Y los jefes O la empresa Empieza a presionarla Muchas veces Con exceso De trabajo O sin trabajo Para que la persona Se aburra Y renuncie Y la carga Y la carga De trabajo De la casa Y de los hijos Todavía es Algo que Está En los hombres En los hombros De las mujeres Pero en esto Yo creo que esto Pasa en muchos lados Pero en esto Quiero hacer una salvedad No por defender A los hombres Aquí el hombre coreano Cuando decide Formar familia Generalmente Tienen toda La carga económica De la casa Toda ¿Ah sí? Sí Y socialmente Y culturalmente Acá el hombre Tiene una responsabilidad Muy fuerte Porque en él Recae la sociedad Y la familia Y el éxito Que pueda tener El país O su familia Entonces No es como Como tan Simple verlo Si es machismo O no O si es esto O lo otro Hay que indagar Un poquito más Sobre la cultura Y sobre la historia ¿Crees que eso Tenga que ver De pronto Con que ya no se quieran Casar tanto O que no quieran Tener hijos? Puede ser Un punto Puede ser un punto Pero la decisión No es únicamente De los hombres Sino también Las mujeres Que por el tema Que tienen que De alguna manera Irse a su casa A cuidar su familia Y demás Y dejar muchas veces De sus trabajos Voluntaria O involuntariamente También creo Que las mujeres Le están apostando Más a su desarrollo Profesional Y para eso Y para poder Escalar Al mismo rumbo Que va un hombre Pues Tener hijos Se complica El asunto También el costo De vida Aquí en Corea Es un poco alto Un poco no Está alto Seúl es una ciudad Carísima Entonces Tener aquí una casa Para tu familia Y todo lo necesario Cuesta Cuesta bastante Estamos ahora Estamos ahora En Insadong Que es una zona Central aquí en Corea del Sur Y es muy popular Porque tiene muchísimo comercio Donde venden diferentes cosas Tradicionales Suvenir Ropa Maquillaje Y pues por supuesto Nos falta todo lo relacionado Con el K-pop Si van a comprar cosas O souvenir O alguna cosa Que quieran Como llevar De recuerdos de Corea Yo recomiendo ir A otro mercado No aquí ¿A cuál? Aquí es mucho más caro Nandemon ¿Cuál es tu parche aquí? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cómo pasas tu tiempo libre? A ver Mi parche no es muy grande Porque yo no tengo Tantos amigos acá Pero A veces me veo Para ir a comer Bueno Ser cafeterías bonitas Aquí en Seúl Aquí en Corea Hay una tendencia Muy fuerte De las cafeterías Más que el café O el café también Y pues El diseño de interiores De muchas cafeterías Es increíble Así que eso es un buen plan también Y me gusta también En plan trabajo Ir, sentarme Trabajar Preparar clases Lo que tenga que hacer En una buena cafetería Bueno La última ¿Cómo te cambió Corea? ¿Qué de la Tatiana De hoy Tiene un sello Que dice Mejor dicho Esto Me lo dejo Corea? Wow Qué gran pregunta Bueno Cuando yo Vine a Corea Tenía 22 años Han pasado 10 años Un poquito más Entonces Cuando uno tiene 22 años Está como En otro momento De la vida Muy diferente Al que estoy ahora Pero en estos 10 años Algo que He aprendido Es el valor De la educación De lo importante Realmente Que es educarse Más allá De tener el diploma O no Formarse Ser cumplido Es algo que De pronto me ha costado Un poco En Colombia Creo que somos Más tranquilos Con eso O más irrespetuosos Realmente Así que La disciplina Y Estando en Corea Yo he conocido Gente de muchos lados Incluso he hecho Grandes amigas De diferentes países Y también He podido viajar Entonces Esa perspectiva Del mundo Creo que Ha sido Mi gran ganancia Viviendo acá En el extranjero Me he coreanizado En varias cosas Eso Hay que decirlo También Me cuesta Lo que os decía Hace un momento El contacto físico El abrazo Estar Ahí Eso Como que Ya no me gusta mucho El espacio personal Para mí Es súper importante ¿Dónde te pueden seguir? ¿En las redes sociales? Por ahora Mi Instagram Aparece como Spanish Teacher Punto Kr Está Todavía Un sitio privado Pero Bienvenidos Por supuesto Que los voy a aceptar Voy a recibirlos Con todo gusto En lo que pueda Compartirles De Corea Y de pronto De mi vida Como profesora ¿Qué recomendación le darías a una persona Que quisiera venirse a migrar a Corea Del sur? Un camino que se puede seguir es por medio de las becas que hay del gobierno coreano a colombianos Entonces hay unas becas que son para estudiar coreano y otras becas que son para estudiar una carrera pregrado, posgrado o doctorado Entonces creo que puede ser una buena opción teniendo en cuenta que hay mucha gente que aplica entonces tienen que ser buenos estudiantes, tener buenos promedios en lo posible saber ya inglés y acá pues vienen a estudiar coreano Luego de graduarse de una universidad coreana tienen más posibilidades de trabajar estando aquí o de tener un visado diferente Eso creo que sería una buena recomendación Otra cosa que pueden explorar algunas personas, no todas, son los que son descendientes de los combatientes de la guerra de Corea Hace muchos años en todo este tema que pasó aquí en Corea, Colombia mandó una tropa Esas familias Corea les agradece con diferentes beneficios entre esos, educación para los hijos o los nietos o las personas, no sé exactamente hasta qué generación Pero pueden aplicar unas becas y pues les cubre absolutamente todos los viáticos y la educación Entonces si saben por ahí de alguna familia o de personas esta información creo que puede ser muy útil Pues parcera muchísimas gracias por abrirnos con tanta sinceridad este capítulo de tu vida aquí en Corea De verdad que disfrutamos muchísimo esta entrevista, aprendimos cosas que no sabíamos y ni siquiera sospechamos Y pues que por supuesto nos encantaría que ustedes nos cuenten qué tal les pareció Y que si tienen alguna pregunta la dejen aquí en los comentarios del video Que estamos seguros que Tatiana los va a revisar y ella misma los va a responder Muchísimas gracias Claro que sí, les voy a responder cualquier otra inquietud Y gracias aquí a Andrés y Lino por el tiempo, por el pura Hace mucho no turisteaba ¿A quién Seúl? Como desde otra mirada, no como local Entonces vean el video, no se lo pierdan Y por ahí creo que también tienen más información y más cosas sobre todo este viaje Gracias y si les gustó este video, compartanlo Y por supuesto suscríbete, ¿sí o qué? Que se suscriban a este canal Por favor suscríbete al canal de Renunciamos y Vejamos Y no se pierdan este contenido Bueno, nos vemos la próxima Y denle click a la campanita porque en los próximos videos YouTube te va a estar anunciando cada vez que subamos un nuevo contenido Listo, nos vemos, muchas gracias Chao 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 Chao